Gracias. Señor, ¿y si nosotros nos preguntase? ¿Nos quiere ayudar la sindicatura a nosotros? No. ¿Porque me escuchen? ¿Cómo nos quieren ayudar si los representantes del sector no me escuchan? Yo aquí tengo una serie de fotografías del land down de Santo Domingo. La Gustavo Meján de Calde están bajando los contenidos para que alguien sepa que. Eso es increíble. Y aquí me están cerrando la Venezuela. Aquí yo tengo una foto donde están cortando un 5% de la avenida a cerrar los posturios para que la gente se pueda parquear. ¿Me pueden enseñárselo a alguien para que vean que estamos hablando de una realidad? ¿Verdad? Y aquí nos están cerrando la Venezuela de cuatro carriles. ¿Por qué no se hizo un proyecto donde se está analizando cuántos metros tiene la Venezuela? ¿Y si se puede hacer un parqueo lateral de un otro lado? No. No. Hay que cerrar la Venezuela porque hay que gastar 120 millones de pesos remodelando una avenida. Con acero y con tene que tienen 6 pulgadas. Y ahora están echándole 2 pulgadas. Y ustedes se preguntan, ¿por qué quieren ayudar? ¿A los peatones? ¿Los peatones están mandando a parquearse 6 pulgadas? ¿A los comerciantes? ¿Qué son los que mantenían al sector? No. ¿A quién se quiere ayudar? ¿A los constructores? A lo que están haciendo ahora se están ayudando. Aparentemente porque no nos han puesto caso a nosotros. Yo les pongo tu inquietud con un comerciante más. Nosotros queremos diálogo, queremos solución. Ponemos la cuenta de nuestro negocio. Gracias.